Lo cierto del caso, es que el estadio Zaprisa lucía tan vacío que podrían asustar o bien presentarse a aficionados o seres que de un momento a otro desaparecieron. Esto en los propios ojos de los efectivos de seguridad y del comisionado del UNCAF. Estando en Gramilla contamos nueve personas, esta señora era la número nueve. Cuando llegamos al lugar, a las cabinas de transmisión de radio, saludamos a la gente. Buenas noches señores, venimos a chequear credenciales, el señor es el representante del UNCAF. La señora se levantó, se puso de pie, entró a la cabina de transmisión. Bien, le dije yo, ahí me la están escondiendo, no me jueguen esa broma, por favor, sáquenla. No, profe, me dijo, entre y entre y evidentemente ahí no había nadie, pues no la podían esconder ahí. Aquí no hay nadie. Ver visiones decimos nosotros en mi país. Le puedo decir que sí lo vi, yo lo presencié. ¿Y cómo vestía esta mujer que desapareció? La vi vestía de azul, camisa blanca, con el pelo hasta el hombro, pues. Un pantalón azul y una camisa, una blusa blanca. ¿Pero es la primera vez que aparece esta mujer en el zaprisa? Me dice el oficial Carlos Soto que en una oportunidad él también la pudo apreciar en los palcos del segundo nivel del oeste. ¿Y entonces qué pasó con la aficionada zapricista? Que esa señora entró a la cabina de transmisión y en fronto a otro, nunca nadie hizo por nada. Como que se la tragó la tierra. Bueno, papi. Vale. Bueno, vamos a dormir.